Si tu me quieres ver, las caras se arrepentida Y si extrañas mi piel, la tendrás pa' toda la vida Si quieres verla y me tienes bien mal Tus ojos verdes me gustan cuando se le van Eres tan brillante, contigo siempre hay descontrol ¡Hoy! Estamos bien, estamos bien, pero... Nada se compara con el amor que me das Quiero vivir mil años para poder disfrutar Que el amor que me das me hace sentir especial Todo esto guardado lo quiero gritar Que todo lo que me das es amor de verdad Ah, 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 ah... Oh, my girl! No encuentro las palabras pero esta es la manera Porque así es nuestro amor Es amor que no falla Es el que te da calor Cuando se esconde el sol Felicidad contigo No puedo callarla Nos amamos locamente Quiero gritarle al mundo Que así es nuestro amor No había sentido Sé latido que contigo me he nacido Ya sabido florecer Disfruto cada amanecer Para mí es un placer Enamorarte con detalles cada vez Que tú estás a mi lado Mi amor tú me has llevado A sacar sentimientos que de mí nunca he entregado Tu amor ha borrado Que amor es del pasado Yo ya puedo entender Que eres lo que había esperado Si eres la sirena que quiero a mi mar Tú eres la luciana que a tiempo en la oscuridad Tú eres el arco iris que quiero tocar Has llegado a mi lado mujer Y no te vas nunca más Díselo ayer Porque así es nuestro amor Es amor que no falla Es el que te da calor Cuando se esconde el sol Felicidad contigo Felicidad contigo No puedo callarla Nos amamos locamente Quiero gritarle al mundo Que así es nuestro amor Es que nada se compara con el amor que me da Se quisiera vivir mil años para poder disfrutar Todo lo que me das tú, tú enciendes esa luz Soy un afortunado de tenerla porque sube Y eso es pa' mí, y también tú sabes que yo soy para ti Y por eso contigo me siento feliz Todo eso que tengo guardado Lo quiero gritar Que todo lo que me das Es amor de verdad Todo eso guardado lo quiero gritar Que todo lo que me das Es amor de verdad Está sweet para la lady y al Porque así es nuestro amor Es amor que no falla Es el que te da calor Cuando se esconde el sol Felicidad contigo No puedo callarla Nos amamos locamente Quiero gritarle al mundo Que así es nuestro amor Oh 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 Y ahora sí Quiero de escuchar Sí, a ver Sí Ahora sí Reverb Deliver�로 Y el señor con la sesión Nada se compara con el amor que me das Quiero vivir mi alma Nos amamos locamente Quiero gritarle al mundo Que así es nuestro amor Lo que conquistó mi corazón Tú eres todo lo que quiero Y yo, mi poema, mi dulce canción Eres la reina de mi vida Y yo pienso todo el día Solo quiero que sepas que todo el día Porque tú no estás Por la colección La 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 la